Si me ves aquí No es con la intención de tan solo mirarte Es que ya fue en ti Me haces el ladrón, me provoca robarte Desde que te vi Una gran pasión yo sentí al ver tu boca Y eso es tan así Que robarte un beso es lo que me provoca Pero no quiero un beso robado Porque puede ser que no te guste Yo pretendo ser tu enamorado Por eso esperaré cuando tú gustes Pero no quiero un beso robado Porque puede ser que no te guste Yo pretendo ser tu enamorado Por eso esperaré cuando tú gustes Dime si podré Dime si podré visitarte a tu casa Que allí yo estaré Y yo llevaré conmigo mi guitarra Y te cantaré Mi mejor canción Que de mí te enamorará Yo sé que después Con igual vacío Me acercarás tu boca Pero no quiero un beso robado Porque puede ser que no te guste Yo pretendo ser tu enamorado Por eso esperaré cuando tú guste Pero no quiero un beso robado Porque puede ser que no te guste Yo pretendo ser tu enamorado Por eso esperaré cuando tú gustes Mientras vivas Mientras vivas